Bienvenidos alumnos, bienvenidos amigos en esta nueva clase de nuestro curso de complejidad en ecología podemos avanzar un poquito más en términos de profundidad sobre qué es la complejidad y entonces vamos a tratar de poner en la mesa pues algunas ideas iniciales sobre cómo se puede medir entonces bueno ya hablamos un poco acerca de la complejidad y dijimos que pues tiene que ver con las interacciones, tiene que ver con este efecto que tienen las interacciones en términos de generar información nueva que no está codificada en la descripción de los elementos que conforman al sistema es decir, uno puede entender la fisicoquímica completa de una molécula de tensoactivo y sin embargo sabiendo todo eso uno no necesariamente va a poder, o más bien uno no va a poder predecir la emergencia de vacuolas cuando vayamos poniendo cada vez más de estas moléculas y solitas se autoorganicen y generan una vacuola, es decir, una esfera en donde estas moléculas de tensoactivo que normalmente tienen una estructura como de tipo espermatozoide donde la cabeza por ejemplo puede ser hidrofílica y la cola hidrofóbica se organizan de tal manera que forman una esfera con todas las cabecitas hacia afuera y todas las colitas hacia adentro evidentemente pues quien tiene un background biológico pues se da cuenta perfectamente que eso es esencialmente un mecanismo para el surgimiento por ejemplo de la membrana celular en términos de autoorganización y desde esa misma perspectiva pues entonces resulta claro que conocer la fisicoquímica completa de las moléculas no nos va a poder ayudar a entender el fenómeno o el sistema en su totalidad porque la existencia de estas vacuolas o la existencia de las membranas celulares o otras estructuras similares pues no está codificada en esa fisicoquímica sino en las interacciones por otro lado también los sistemas complejos tienen esta característica importante en términos de de que va cambiando su espacio de configuración, es decir, va cambiando el propio sistema o las reglas del sistema es un poco como si pensáramos que las leyes de la gravedad cambian con el tiempo no solamente digamos en términos de yo aviento un proyectil y quiero saber ese proyectil en dónde está y su posición y su momento en cada instante de tiempo de mi interés eso sí lo podemos hacer pero imagínense que queremos hacer eso y además la ley que rige a la dinámica gravitacional va cambiando con el tiempo o en el espacio entonces pues ya ese es otro tema muy diferente eso tendría que ver con complejidad tiene todas las propiedades de las que hablamos en la clase anterior justamente autoorganización, emergencia, jerarquía, apertura y demás dos libros interesantes que les recomiendo plenamente es este de Emergence y Scale de Jeffrey West ahí hay algunas cosas que no me terminan de convencer o de gustar del todo del libro de Jeffrey West pero sobre todo la primera parte es muy buena además es muy evocativa y es una manera digamos amigable de introducirnos al mundo de la emergencia de escala de las leyes de potencia ya después las repercusiones o las interpretaciones o las propuestas de aplicaciones sobre leyes de potencia en diferentes ámbitos pues ya son discutibles pero la primera parte introductoria es muy buena este es otro libro interesante, bonito de mi colega Carlos Gershenson que les vuelvo a repetir que está dando en paralelo un curso sobre introducción a la complejidad en términos generales, no enfocado a un tópico específico como este que está enfocado a ecología sería bueno que igual le dieran un vistazo de pronto a su curso y tiene este libro que se llama 5 preguntas en donde él entrevistó pues un poco a las vacas sagradas de la complejidad en el mundo y les hizo 5 preguntas entre las cuales estaba cómo medir la complejidad o qué es la complejidad entonces cuando le preguntan por ejemplo a Peter Allen qué es la complejidad pues él digamos como en términos clave habla que tiene que ver con sistemas que están caracterizados por la evolución son sistemas abiertos en donde hay estructuras que se autoorganizan y que generan patrones emergentes entonces la complejidad emerge y evoluciona como resultado de la heterogeneidad que está creada por procesos subyacientes esto es interesante porque efectivamente la distribución de recursos la distribución de diferentes elementos de análisis en un sistema pueden dar origen a la complejidad un caso digamos muy bonito en el que yo trabajé cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura de física en la facultad de ciencias bajo la dirección de Denis Boyer del instituto de física de la UNAM pues tuvo que ver justamente con entender cómo se mueven los monos araña en un bosque y resulta ser que bueno desde un punto de vista físico pues eso parece mucho a un problema que se llama difusión anómala o difusión en medios desordenados y entonces uno puede pensar que los monos son agentes que se están moviendo en un medio con diferentes grados de homogeneidad heterogeneidad y dependiendo de esa homogeneidad heterogeneidad pues digamos ocupan o cambian los parámetros de su modelo de búsqueda de comida entonces uno piensa que la comida está relacionada por ejemplo con el tamaño de los árboles entonces uno puede distribuir la posición de los árboles al azar y luego distribuir con diferentes distribuciones de probabilidad el contenido de comida por ejemplo uno podría pensar en leyes de potencia y entonces cambiar los valores del factor de escalamiento el factor de la ley de potencia para que el bosque sea más homogéneo o menos homogéneo en términos de contenido de comida y entonces lo que nosotros encontramos haciendo estos modelos basado en agentes es que bueno en realidad ese fue un resultado anterior y esa es una cosa ya construida sobre eso eso probablemente más bien fue el trabajo que hizo anteriormente a que yo entrara con él de Niboyer junto con Octavio Miramontes Germi y otros investigadores del Instituto de Física en donde justamente se dieron cuenta que si el medio es muy homogéneo entonces los monos se mueven digamos muy azarosamente si es muy heterogéneo también se mueven azarosamente y solamente cuando hay una distribución compleja de este de recursos entonces los los monos se mueven siguiendo un patrón complejo que se conocen como vuelos de Levi que vamos a hablar mucho de eso después pero digamos nada más para fijar ideas un vuelo de Levi lo que hace es que localmente hace una búsqueda aleatoria y después de cierta cantidad de 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 pasos al azar en ese en esa en esa región local de pronto da un paso órdenes de magnitud más grande que que la media de los pasos que había dado anteriormente entonces se mueve a otra región del espacio a buscar y así consecutivamente y lo que uno este construye bueno lo que los monos bueno el agente forrejador construye mediante ese tipo de procesos pues es un es una caminata fractal o libre de escala es decir que se repite a diferentes escalas la forma de esa de esa búsqueda y resulta ser que eso es según toda toda la evidencia que se tiene hasta ahorita como el mejor método de búsqueda el mejor método de forrajeo este en todos los animales entonces evidentemente se ha ido construyendo digamos una cantidad importante de evidencia alrededor de esto y se ha visto que pues esencialmente todos los animales que forrajean se mueven de esta manera incluyendo los humanos entonces bueno si le preguntan a Peter Allen que es la complejidad responde eso si le preguntan a Philip Anderson premio novel de física pues dice que él piensa que es un un error siquiera tratar de definir que es la complejidad y que él está contento definiendo por ejemplo más bien cosas como emergencia este Brian Arthur cuando le pregunta acerca de complejidad dice pues que él no sabría que es la definición pero que sabe que por ejemplo Seth Lloyd ha compilado 45 definiciones diferentes de complejidad ¿no? Yanir Valjam habla más bien acerca de la existencia de comportamientos comportamientos que no se pueden describir por las partes ¿no? lo que yo decía un poco al principio y que la complejidad también puede tener una definición cuantitativa y entonces él junto con otros colegas han estado trabajando usando o aplicando más bien pues una perspectiva muy específica de la complejidad como el producto de la emergencia por la autoorganización que lo vamos a ver un poco más adelante que de hecho es probablemente la definición o digamos la definición operativa que a mí más me gusta en términos de poder cuantificar algo entonces esencialmente se hace a través del uso de información de Fisher y eso resulta ser digamos fácil de implementar y útil Paul Stiller habla acerca como del aspecto más bien filosófico de tratar de definir algo como esto entonces habla de que que a él le gustaría más bien discutir por ejemplo características que tienen la complejidad que fue un poco lo que hicimos la clase pasada en lugar de definir ontológicamente la complejidad y pues así hay diferentes opiniones desde muchas digamos desde muchas perspectivas por ejemplo este Cotsfield habla más bien acerca como de complejidad estructural y habla más bien acerca como de en términos un poco más como computacionales que también es otra perspectiva interesante Bruce Edmonds habla acerca de ciertos aspectos digamos básicos entonces habla que la complejidad es una propiedad de un modelo que hace que sea difícil formular como su o reconocer el comportamiento del sistema como en términos generales con un marco específico o siquiera dar por ejemplo una una estructura descriptiva suficientemente completa en donde se hable de de estos componentes atómicas y sus interacciones entonces bueno pues evidentemente todos están hablando un poco acerca de la dificultad de definirlo Haken habla acerca de la complejidad como como un concepto de frontera de este que digamos tiene que ver con con que la complejidad es algo que ocurre en la transición entre lo simple y y este y el caos ¿no? entonces eso también es una metáfora que en algún momento utilizó Kaufman acerca de de que la vida está en el borde del caos y se pensaba que era una metáfora hasta que fue surgiendo evidencia que muestra que quizás es muy real esa metáfora en el sentido de lo que llamamos este criticalidad que vamos a hablar también de esto después aquí también Nicolis habla acerca de propiedades ¿no? este entonces también se va por ahí él habla justamente también un poco en términos este informacionales utilizando una formulación muy específica ¿no? Kaufman les digo que habla acerca un poco de esto que la que tiene que que la complejidad tiene que ver con estar en el en la frontera entre el entre el orden y el caos ¿no? Melanie Mitchell tiene un curso muy 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 bonito acerca de introducción a la complejidad también sería muy bueno que lo que lo vieran y de hecho Melanie Mitchell con sus colegas del del Instituto Santa Fe hicieron este video muy bonito que les voy a poner ¿no? ¿qué es tu definición de complex systems? mi una frase es sistemas que no yield a compact formas de representación o descripción y explica eso es y y y y y En términos de la física de estudios, puedes escribir en un piso un piso muy bonito y elegante de las líneas de Newton, como la ley de la conservación de la momentum, o el Maxwell de la field de la equación, o el electromagnetismo y demás, y puedes explicar un gran cantidad de datos. Pero cuando se trata de la genoma, o la brain, o las propiedades de la sociedad, o la literaria historia, as far as we know, there are no such beautiful, elegant, compact descripciones. And that, for me, is evidence that we're dealing with a complex system. Now, why is that? So the reason why I think it's difficult to do is because those are systems that encode long histories. One of the characteristics, for me, of a complex system is its first found a means or a mechanism for extracting from its environment some information in order to use it to behave adaptively, to predict and control, and consequently need to be described using models that have a slightly different flavor to the ones that we've been traditionally familiar with in the mathematical natural sciences. And typically those models will be computational. So I'm going to ask you the same question I'm asking everybody, which is what is your definition of a complex system? Oh no! That's what everybody says. In theoretical computer science, we don't say that systems are complex or simple, per se. We more typically say that questions are complex if those questions require a lot of computational resources to solve. A lot of time, a lot of memory, a lot of communication between people, some limited resource. Different questions might have different levels of computational complexity. So for instance, if you, if what you want to know is what will the system look like t time steps from now, well, you can answer that question with about t time by simulating it forward. But an interesting question might be, well, maybe there is no algorithm that works much faster than that. Maybe there's no way to leapfrog over a lot of the history. Maybe like a chaotic dynamical system that has no closed form solution, maybe there is no shortcut to doing that laborious step-by-step simulation. So for me, I find it helpful to, rather than saying, is this system simple or complex? I mean, I don't deny that we often have clear ideas about that. But I find it helpful to change the question a little bit to give me a yes or no question you want to answer about this system or a quantity you want to compute about this system. And then let's talk about how hard it is computationally to answer that question or compute that quantity. Well, it's a complicated concept. I didn't say complex, just kind of complicated. So this actually ties in with the discussion I'm sure we'll have on information. So I have a rather precise notion of what I mean when I refer to a natural or artificial system as complex. And what I mean in particular is that it has a very sophisticated internal causal architecture that stores and processes information. So the technical things we'll talk about shortly have to do with how we measure stored information and the amount of structure. So information in many ways stands in for trying to describe how complex a complex system is, and various kinds of information processing and storage can be associated with how a system is organized. So it's a key concept. Certainly, Shannon's original notion of information as degree of surprise, a degree of unpredictability of the system, or how random a system needs to be augmented. So that's certainly a focus of a lot of my work is trying to delineate that there are many different kinds of information, not just Shannonian information. So my definition of complex systems is a system that has interactions. It has nonlinear elements in it. I tend to work on high-dimensional systems, not low-dimensional systems. And I like to use the methods, the statistical mechanics from physics to understand problems in these systems. Most of the time, the interesting features in these systems have scaling properties. That is to say, they have power laws, or fractal objects in them, embedded in them in some place, either in the actual physical arrangement of them, or in terms of the statistics that you see. So my basic definition is a complex system consists of a bunch of entities that may not start out diverse, but end up being diverse. They're connected in some way, usually through some sort of network structure, or some spatial structure. And they get information and signals through that network or local structure, but they also sometimes get some global signals or global information, which could be prices in a market, or temperature, something like that in the system. So in addition to being sort of diverse and interconnected, they're also interdependent. So the actions of one agent in the system will sort of influence or have implications for another agent. So in the context of a social system like economics, I'll say, if I go out and buy bread at the grocery store, whether I buy whole wheat bread or white bread, you really don't care. It's not interdependent. You know, there's no real strong interdependence, other than through the prices. But if I decide to, like, you know, drive my car on the road, or drive my car really fast on the road, those sort of things, then that actually can affect you in a big way. So they're interdependent. And then the last thing is, in addition to having sort of these interdependent behaviors and networks and diverse agents, that the agents adapt and respond to the environment which they're in. So it's not just a case of them following simple rules, but that they sort of adapt. Now this last part gets a little bit tricky philosophically because adaptation is really just a higher order rule. So you can have a sort of a first level rule and then a meta rule. And so you could say that they're rule-based, but they're sort of meta rule-based, that they allow for behavior that can respond to the signals they're getting both sort of locally and globally. The last thing I'd mention, this is sort of another sort of paradox on the definition of complex adaptive systems. A system like that can be complex, but it need not be, right? So a system could have all those components to it, but yet it could end up producing an equilibrium. So if I look at, you know, especially economic systems, some parts of economic systems really equilibrate quite well, but then others end up being really complex. So if you look at oil consumption over time at the global level, that's pretty predictable. It's a pretty stable pattern. But if I look at oil prices over time, that's complex because there's much more sort of interdependencies and all those things come into play. So John Holland and I sometimes joke that we maybe should call it systems capable of producing complexity. That doesn't sound as marketable. Okay, well, that's a question people have debated a lot, but I guess most people would agree that the complex system is a system of many interacting parts where the system is more than just the sum of its parts. It shows emergent behaviors which are not just the sum of the individual behaviors of the parts. Other people add extra elements to that, but I think that's probably what my definition is pretty much. It's a system of interacting parts which shows emergent behaviors. Okay, that's pretty simple. Sort of unpacking that takes a little more time. So I'm going to give you a definition of complex systems, but I will remind you that many important concepts like virtue and life are very hard to define, and I think complex systems are somewhat in that category. But nonetheless, the kinds of systems that I call complex have many interacting active components, and the interactions between the components have non-trivial or non-linear interactions, and that leads to the system having unpredictable behavior. You may have heard those things before. But importantly, all of the components are either learning or monitoring or modifying their behavior in some way while the system is behaving. And so that leads to all kinds of interesting dynamics. So that's roughly what I think of when I think of a complex system. So do you think adaptation is essential for complex behavior? Well, it's essential for the kind of complex behavior I'm most interested in. Okay, fair enough. Well, I think my definition is probably like a lot of other people's definition, in that a complex system is something with a lot of interacting parts, where something about the way those parts behave when they interact is qualitatively different than the way they behave if you look at them individually. So it's something with emergent phenomena. And I think we can then quibble about exactly what all those words really mean. And so I might mean something a little bit different than some other people. But I don't think I have anything particularly unique in my definition. Complex systems tends to be things that are different from simpler, usually physical systems, in that they tend to be heterogeneous. They tend to be made up of parts that are not the same kind of parts. For example, people and firms in the city are all different. They're not all the same. They tend to be, many of them are open-ended, don't know all of them. So a city or an ecosystem can keep on evolving. And often the thing that makes them hardest to study in terms of making predictions about them is that they also typically have chains of causation mechanisms that make things happen that are circular. So there are feedbacks, both positive and negative, that makes their evolution at least more difficult to study than in simpler physical systems or engineered systems, where we can deal with them in regimes where they're simpler, they're linear, and they respond in ways that we can at least hope to characterize. So those things sort of are still an operating definition of what a complex system might be. But they go a long way to say what a complex system typically is, from ecosystems to organisms to cities to brains. You know, a complex system is one that contains enormous numbers of actors or agents that are interacting, usually in a non-linear kind of fashion, from which all kinds of multi-level behavior evolves from. So there are these emergent phenomena. But also, I think, a critical part of a complex system that distinguishes it from what we might call a simple system, like the motion of the planets around the Sun, is that on the one hand, you can't encapsulate the dynamics in just a few simple equations. And that is intimately related to the fact that these systems are evolving and are adaptable. And I think this is one of the most crucial differences between that and traditional systems that I've dealt with in most of my career under the guise of physics. Okay, eh, entonces. Eh, hay un montón de conceptos clave que mencionan ahí. En particular, a mí uno que me parece quizás el más fundamental, pero bueno, ese es mi sesgo por lo que yo he hecho en este campo. Es el de la inverancia de escala. Es este, digamos, esta característica que parece tener todos los temas complejos de no poder ser descritos en una escala característica. Es algo que vamos a hablar mucho en otra clase, que los hace muy diferentes en términos de cómo hacemos ciencia que lo que bien que de lo que llamamos un enfoque reduccionista de la física en donde eh podemos definir con toda claridad eh principios y ecuaciones y resultados y predicciones eh de diferentes eh digamos compartimentos escalares de la física. Podemos hablar de la física nuclear, de la física atómica, de la mecánica clásica, de la cosmología y cada uno de estos compartimentos de escala tienen escalas características bien definidas, espaciales, temporales, en este y demás eh y y generalmente son comprimibles justo por esta característica de de por este hecho de tener escalas características, son comprimibles, por ejemplo, a eh una descripción eh en 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 ecuaciones bien definidas, ¿no? En los sistemas complejos no tienen escalas características, cruzan muchas escalas y esto hace que sean posibles ser en que eh eh capturados en términos este simples, en términos de un conjunto eh pequeño de ecuaciones y este parámetros y generalmente esta invarianza de escala, esta no existencia de escala característica tiene que ver efectivamente con eh con la existencia de las interacciones eh generalmente no lineales, generalmente incluyen retroalimentaciones, generalmente los eh eh esta que esta invarianza de escala también proviene este de interacciones, dije ya de interacciones no lineales eh y también eh esta tiene que ver justamente con que son sistemas abiertos, que que intercambian materiales y información con sus alrededores y se adaptan a sus alrededores, etcétera. Pero para mí la 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 característica esencial es que no tiene escalas características eh son sistemas eh que son libres de escala y eso creo que es así como lo lo más importante y esta eh evidencia de escala se puede manifestar en términos espaciales como como fractales, se puede eh manifestar como leyes de potencia en diferentes fenómenos asociados o en diferentes eh digamos este eh procesos relacionados con que 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 casi el sistema que están relacionados con el sistema se puede eh manifestar en términos de de leyes de potencia eh eh en probabilidad se puede este relacionar con leyes de potencia en el espacio de Fourier, etcétera, ¿no? Entonces se puede definir la complejidad pues pareciera no haber un acuerdo completo, ¿verdad? Es la complejidad eh lo que hay que definir, ¿será que complejidad ya es un concepto demasiado primitivo? Eh es un sistema complejo lo que hay que definir, por ejemplo a través de sus propiedades o a través de las preguntas que nos que nos queremos hacer sobre esos sistemas, ¿podemos medir algo que no se puede definir? Pues probablemente solo midamos algo así como una proyección del concepto, entonces quizás la complejidad es algo digamos que que es ya algo muy primitivo, es algo que quizás tiene opacidad epistemológica, es decir que no podemos realmente llegar a su ontología y entonces lo que podemos medir es una proyección de ese concepto eh que se manifiesta a través de propiedades y entonces lo que podemos medir son las propiedades, ¿no? Eh entonces pues cualquier métrica en ese sentido desde una perspectiva digamos este práctica y y pragmática eh ¿para qué queremos medir la complejidad? Pues para tomar decisiones, ¿no? Entonces ya no desde una perspectiva ontológica sino desde una perspectiva epistemológica, pragmática, cualquier métrica que resulte útil para tomar decisiones y que refleje parcialmente el concepto de complejidad, pues eso es algo que queremos tener, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a ir avanzando en la siguiente parte de esta clase en algunas propuestas ya puntuales de cómo medir complejidad.